DANTE PANSERI Queridos compañeros de Cinefoot, soy Sebastián Coan, director del documental Buscando a Panseri y es un placer para mí y para el equipo que realizó la película, mandarles este mensaje. Después de muchos años de intentar recuperar a un personaje olvidado, perdido y enterrado como es Dante Panseri, y logramos terminar la película y de alguna manera reconstruir o volver a traer el legado y la figura de Panseri a este mundo. Un periodista honesto, un periodista valiente, un periodista que amaba al fútbol como un juego, por el simple arte de jugar. Creemos que en este mundo mercantilizado el fútbol ha dejado de ser un juego para convertirse en un trabajo, en un negocio, y creemos que la alegría se ha ido perdiendo de a poco. Bueno, en Brasil el fútbol es un juego, es cierto, no exento de un negocio y de un crimen permanente en el que está sumido, en el medio de enormes tramas de corrupción, pero finalmente es un país donde el fútbol es un juego. Esperamos que disfruten esta película y que les guste mucho. Un abrazo para todos, muchas gracias. Chau, chau. Gracias. 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 Gracias.